Gracias por ver el video. También soy parte del grupo de trabajo de incidencia del Cluster de Protección Mundial. Me emociona muchísimo la sesión del día de hoy. Será un formato un tanto distinto. Estaré hablándole a los ponentes del día de hoy. Y por supuesto, estaré leyendo sus comentarios en el chat. Estaré leyendo sus preguntas. Pero también pueden levantar la mano para hacer las preguntas. O pueden hacer durante la sesión. No tienen que esperar hasta una sesión de preguntas y respuestas. La sesión de hoy se trata sobre incidencia dirigida por la comunidad. Y este show que tenemos el día de hoy se los presentamos en una colaboración con el grupo de trabajo de incidencia, también con el grupo temático de protección y más. Así que muchísimas gracias por participar en esta sesión. Esperemos que sea de gran utilidad para todos ustedes. Hemos estado preparando esta sesión. Hemos tenido debates en los grupos de trabajo, de incidencia. Y básicamente este es un resumen de los debates que se llevaron a cabo, incluyendo la sesión donde hubo una lluvia de ideas sobre las mejores prácticas en materia de la incidencia dirigida por la comunidad. Anoche no dormí mucho. Estoy en Beirut y hubo varios bombardeos. Así que pude dedicar más tiempo a reflexionar sobre el tema de la incidencia dirigida por la comunidad, sobre nuestros ponentes, sus experiencias. Y durante esa largas. Y durante esa larga noche me di cuenta que no quería que nadie hablara en mi nombre. Prefiero hacerlo yo misma. Y aquí es donde debemos lanzar este debate sobre la incidencia dirigida por la comunidad. Estoy segura de que miles, millones de personas se sienten de esta manera también alrededor del mundo. Bueno, ya, suficiente con estos cuentos tan tristes. Tenemos unos ponentes el día de hoy quienes nos hablarán de historias positivas, buenas prácticas, actividades que hayan realizado en diferentes organizaciones, en distintos contextos. Y al final de la sesión vamos a interactuar con el público, así que no duden en escribir sus preguntas o levantar la mano para realizarlas. ¿Cómo pueden las organizaciones aprender de experiencias previas para adaptarse a diferentes contextos? En el último año hemos visto un nuevo enfoque, una nueva tendencia en la incidencia dirigida por la comunidad en materia de la protección. Y esto es resultado del uso de las redes sociales. Estamos hablando de reuniones con las autoridades locales, incidencia para incrementar el acceso, debates con actores locales. Y al mismo tiempo hay más y más jóvenes exigiendo sus derechos en las redes sociales. Se están dirigiendo a la comunidad internacional, están abordando, se están acercando a los mecanismos de protección, protección para ellos, sus amigos, sus familias y comunidades. Hoy nuestros ponentes son personas que trabajan en las comunidades, llevan a cabo trabajo de incidencia dirigida por la comunidad. También han realizado observaciones y han recopilado aprendizajes sobre el tema. ¿Y quiénes están presentes el día de hoy? Ajihanta Kla, quien es responsable de protección de Utopia, una organización del Líbano. Presente también está Lina Rebollo, quien es subdirectora de proyectos de apoyar en Colombia. Presente también está Agustin Titi Butanuka, quien es coordinador de CEDIE y se encuentra en la República Democrática del Congo. Y por último, tenemos aquí también a Lauren Spink, quien es asesora principal de investigación con CIVIC. Muchísimas gracias a nuestros cuatro invitados por formar parte de este show. Y muchísimas gracias por compartir sus experiencias con el público del Foro Mundial de Protección. Empezaré con una pregunta sencilla. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos? Estoy viendo a Jihan y también a Sara de Utopia. Hemos trabajado muchísimo con ellos. Así que, Jihan y Sara, díganos un poco sobre los diferentes ejemplos que tengan, los esfuerzos que han realizado, que han apoyado. ¿Qué pueden decirnos sobre ello? Tienen la palabra Jihan y Sara. Hola, gracias, Jasmín, por la presentación y gracias, Julie. En Utopia empezamos a trabajar con la comunidad en 2014. Comenzamos una intervención. Trabajamos con estructuras comunicarias. El primer ejemplo que me gustaría compartir con ustedes es una campaña que tuvimos a nivel de la estructura comunitaria, el derecho al acceso. Este se realizó por grupos femeninos y de jóvenes en el norte del Líbano. Y lo que se buscó fue subrayar la importancia del acceso a servicios en el Líbano para, por ejemplo, adultos mayores. Porque no tenemos, estas personas no pueden acceder a los centros de desarrollo social, por ejemplo, y también para otros servicios. También abordamos el tema del acceso a la educación para niños y refugiados de Siria. Estos grupos fueron protagonistas de una campaña donde subrayamos sus necesidades, grabamos algunos videos para estas personas y también le exigimos al Ministerio de Asuntos Sociales y reunirnos con el director y exponer las necesidades de estas personas y buscar cómo ayudarles a que tengan acceso a estos servicios. Un segundo ejemplo es una actividad que se llevó a cabo en el área de Trípoli, dirigida por mujeres y demostró la tensión que hay entre Siria y el Líbano Durante la primera década de la revolución en Siria, las mujeres libanesas y de Siria distribuyeron una carta en WhatsApp, pudieron circularlo en su comunidad diciendo Oye, crecimos juntas, no somos tan diferentes, adicionalmente tuvimos algunas campañas no directamente relacionadas a la protección Pero tuvimos una campaña Trípoli llamada Trípoli Anahambra Anahambra se ha perdido la conexión del oponente, no es posible interpretar Esta campaña se realizó directamente con el Ministerio de Turismo Luego tuvimos un intercambio entre las personas de estas ciudades Para decirles que hay muchas ciudades Y abordamos las partes tradicionales Muchísimas gracias Jihan Al hablar de la incidencia dirigida por la comunidad en pro de la protección Realizan actividades que tienen como objetivo influenciar a partes interesadas En este caso sería, por ejemplo, gobernanza, otras comunidades Trabajando con comunidades rurales, entre otras Muchísimas gracias por los ejemplos que compartieron Estoy segura que otros tienen más ejemplos Ejemplos de Colombia, por ejemplo, la de la República Democrática del Congo Lina, ¿le gustaría compartir con nosotros algún ejemplo específico En base a su experiencia? Gracias, Yasmin Sí, en términos de nuestra experiencia Frente a esta pregunta específicamente Hemos acompañado grupos de mujeres Para que realicen O bueno, en este caso Inicialmente en procesos de fortalecimiento De conocimiento sobre derechos Exigibilidad de los mismos Para que puedan interlocutar con tomadores de decisión Y puedan hacer incidencias sobre temas de interés en sus comunidades Y que al final han sido realmente efectivos No todos los casos son exitosos Como tal vez quisiéramos Pero nos quedamos también con todo el proceso de fortalecimiento Que tienen las comunidades Para ya poder exigir también al Estado Que es este primer respondiente Frente a la protección De todos los ciudadanos O los habitantes Entonces estos ejercicios Como de escuelas de liderazgo Y de derechos Ha permitido también que especialmente Las mujeres puedan tener Un mayor acceso también En términos de exigibilidad de derechos Y esto que les permita Traducirse a que realmente sean efectivos Gracias Muchísimas gracias Lina Por ese ejemplo tan interesante Como han dicho La parte interesada en este caso Es el gobierno Quienes son responsables Por la protección de sus ciudadanos Y de todas las personas Que viven en ese país Y yo creo que El punto más importante De esta sesión Es que estamos escuchando Sus experiencias Sin ningún tipo de publicidad Más en lo que Lina Jehan y Sara Ha mencionado Vemos que hay ejemplos Prácticos y exitosos En su contexto Pero este es el caso Para todos los contextos Para todas las realidades Los contextos conducen A esta incidencia Dirigida por la comunidad Me interesa ahora saber ¿Cuál es su experiencia Lauren En este contexto? ¿Es que se puede apoyar La incidencia dirigida Por la comunidad O simplemente es algo Que surge orgánicamente? Gracias Muchísimas gracias Jasmine Por su pregunta En un mundo ideal Hay Voluntad política Por parte de las fuerzas De seguridad Y el gobierno Para mejorar Sus comportamientos Un reconocimiento De su obligación jurídica Para proteger A los ciudadanos Y yo creo Que esto haría Mucho más trabajo El trabajo de incidencia Al igual que los Mecanismos establecidos Para que rindan cuenta Yo creo que vemos Más y más Éxito En La incidencia En progreso De la protección En las comunidades Que apoyamos También es un ambiente Donde las organizaciones De sociedad civil Pueden organizarse Y trabajar Sin amenazas De actores armados Pero la realidad Es que Solamente Hay un apoyo Parcial Por parte De esos actores En las áreas Donde se necesita Trabajo De protección Donde se necesita Más incidencia Estoy pensando En un ejemplo Reciente Lanzamos Un informe Sobre la protección De civiles Tomando en cuenta Los desarrollos De 2023 2024 Tuvimos un artículo Sobre el trabajo De las organizaciones OCCA civil Y los líderes De las organizaciones OCCA civil Subrayaron Que Es más Y más Difícil Trabajar En el SAEL Debido Al conflicto Se está tratando De eliminar La protección De los civiles Del debate Del conflicto También está El apoyo financiero Para la presencia De actores Internacionales Es difícil Utilizar El vocabulario De la ley Internacional Para poder promover La protección Por lo tanto Tienen que Utilizar Un lenguaje Más Localizado Para hacer Incidencia En pro de la Protección Y vemos Que aquí No tenemos Suficientes Factores Estamos tratando De buscar Maneras De trabajar En este tipo De ambiente Para buscar Maneras De involucrar A estos actores En cuestiones De protección No tenemos Grandes éxitos Pero cuando Unimos A las fuerzas De seguridad Y a la comunidad Para que puedan Debatir esto Los diálogos Ayudan a que Las comunidades Entiendan Cuáles son Las capacidades Y limitaciones De las fuerzas De seguridad Y también Se puede humanizar A los civiles Porque La fuerza De seguridad Ven a los civiles Como cómplices De las actividades O comportamientos De grupos armados No estatales Y pueden pensar Que los civiles Les están apoyando No entienden Por qué Los civiles Se comportan Como se comportan Entonces Siempre sospechan De los civiles A nivel más básico Este tipo De interacción Entre las comunidades Y las fuerzas De seguridad Pues en CIVIC Hemos presenciado Que ambas partes Aprenden La una de la otra Y también Se eliminan Esos prejuicios Que tenían Las fuerzas De seguridad Sobre los civiles Muchas gracias Lauren Y a lo mejor Esto también Nos puede Hacer pensar En los contextos Donde hay Limitaciones En términos De la terminología Que se puede Usar Como organizaciones A lo mejor Algunas comunidades Tienen más Ventajas Con lo de La jerga También En otras situaciones Se puede Correr riesgo Entonces Es un proceso Un proceso Si es importante Contextualizar El idioma El lenguaje De la protección Y que podemos Podamos Seguir Haciendo Activismo Sin ponernos En riesgo Muchísimas gracias Tienes toda la razón Lauren Y para Aquellos que Trabajan Directamente Con comunidades Tienen algo Que comentar Sobre lo que Acaba de decir Lauren Pues se refirió A puntos Muy interesantes Solamente estoy esperando A que reciban La traducción Jihan Lina Augustin Que Contextos Pueden Ustedes Prácticamente Ver como Favorizadores De ese trabajo Llevado adelante Por las comunidades En términos De protección Augustin Tienes la palabra Muchísimas gracias Jasmine Tengo Unos Pocos ejemplos Que agregar A lo que Acaba de decir La colega En cuanto A las acciones De incidencia Dirigidas Por las comunidades Quiero dar Un ejemplo Sobre la alianza De las estructuras De protección Comunitaria Entre líderes Comunitarios Comunitarios En la aldea De Quijamde La de Molengue Y la de Mashuma Son Aldeas Que acabo De citar Y allí La población Abandona Esas zonas Para irse Al mercado De Naluhi Y en un momento Dado Hay violaciones De los derechos Humanos Sobre todo Los derechos De las mujeres Y las Jóvenes Que son violadas Durante Durante Este recorrido Esta alianza De las estructuras De protección Comunitaria Ha organizado Había organizado Una sesión De incidencia Con las autoridades Locales Con los líderes Comunitarios Y fueron a ver A los militares Y a sus responsables Entonces pidieron Apoyo Y los militares Fueron receptivos Y dijeron Es cierto Hay muchos riesgos Pero la población Aceptó Pagar A cada Persona Que pasara 200 francos Congoleses Para así permitir Alentar A los militares Que Recorrieran Ese trayecto También Y escoltaran A las jóvenes Y mujeres Que recorrían Esas grandes Distancias El segundo Ejemplo Fue organizado También por una Estructura De protección Comunitaria Esta estructura Hizo un activismo En favor De los desplazados De las Aldeas Llamadas Los Mugeti En Las mesetas De Uvila Allí Las Poblaciones Civiles Que se Desplazaban Por esa Zona Pues Bien Manifestaban Intenciones De volver A sus aldeas Respectivas Pero las Aldeas De origen Estaban Ocupadas Por los grupos Armados Y estos grupos Armados Entonces No les Permitían Volver Entonces La Estructura Organizó Una Reunión Con las Autoridades Locales Una Reunión Amplia Donde Se Explicaron Las Ventajas Y donde Se explicaban También Los aspectos Positivos De la Integración De esta Otra Comunidad En la Aldea Y así Los militares Recibieron Esta Explicación Y pudieron Entonces Facilitar El paso Y la Permanencia Y la Buena Convivencia De las Comunidades Por eso Tenemos Esta Diversidad De Coexistencia Y Diversidad En esta Región Muchísimas Gracias Augustin Y En el Chat Tenemos Comentarios Importantes Sobre Diferentes Tipos De Contexto Así Como Partes Interesadas Si se Trata Un Gobierno O Si se Trata De Autoridades Militares Hemos Escuchado También A Augustin Y Loren De Grupos Armados Que no Pertenecen Al Estado Hay Diferentes Tipos De Contextos Y Grupos De Interés Y Volvemos A La Idea Inicial De Ser Flexibles Y No Llegar A Soluciones Uniformes Para Todo Este Tipo De Trabajo Jihan Veo Que Tú Y Sara Están Asintiendo Con La Cabeza Quieren Algo O Quieren Agregar Algo Si Estamos Hablando De Que Las Iniciativas De Incidencia Cada Una Tienen Sus Propios Grupos De Interés Y Hay Que Reaccionar Según Lo Que Se Quiera Realzar Las Circunstancias Dependen Mucho Del Contexto Dependen De La Situación Por Ejemplo Lo Que Está Sucediendo Ahora En El Líbano Sobre Todo Ahora En El Sur Del Líbano Y Vemos A Personas Que Van Y Que Negocian Con Israel Y Esto Impacta Su Capacidad A veces De Hacer Las Cosas La Gente No Reacciona Como Lo Hacemos Nosotros Como ONGs O ONGs Internacionales Reaccionan A veces De Una Manera Holística Y Armónica Para Abordar Las Amenazas Contra La Protección Y Por Supuesto Que Hay Sesgos Que Intervienen Pero Esto No Siempre Es Negativo Porque Hay Casos En Que Estas Estos Inconvenientes Se Pueden Interpretar Como Una Manera De Interpretarlos Positivamente Entonces Prácticamente Como Acabo De Decir No Hay Una Receta Única Todo Depende Del Contexto Y De La Forma En Que Reaccionan Los Grupos De Interés Y De Lo Que Sea Aplicable Muchísimas Muchísimas Jihan Se Trata De Comentarios Y Reflexiones Muy Interesantes Sobre El Contexto En el Que Trabajan En El Líbano Lina Antes De Continuar ¿Quieres Agregar Algo Más Antes De Pasar Al Apoyo Que Se Puede Proporcionar Desde Las ONGs Gracias Yasmín Sí Precisamente Estoy muy De Acuerdo Con Lo Que Mencionaba Lauren Y Jihan Ahora En Sus Últimas Intervenciones Y Precisamente Retomando Un Poco Lo Que Lo Que Menciona Jihan Y Es Que Las Comunidades O Las Poblaciones De Interés Reaccionan De De Acuerdo A A A A A Circunstancias O Al Contexto Con Sus Estrategias De Protección Y Algo Clave Que Considero También Para Como Aporte En Esta Discusión Es Que A veces Las Organizaciones Humanitarias O Las ONG Consideramos Que Ya Tenemos Las Soluciones Para Las Problemáticas De Las Comunidades Y Ya Tienen Desarrolladas Unas Estrategias De Protección Para Salvaguardar O Salvaguardarse De Las Amenazas Que Hay En En El Exterior De hecho Colombia Y Arauca Específicamente También También Somos Un Territorio Por Que Está También Con Presencia De Actores Armados Ilegales Y Esto También Pues Ha Generado Que Las Comunidades Generen Una Serie De Factores Protectores Incluso Por Ejemplo Situaciones Como Dejar De Enviar A Los Niños A Las Instituciones Educativas Por Riesgo De Reclutamiento O Dejar De Circular En Ciertas Horas Por Ciertos Caminos Porque Saben Que Pueden Estar Expuestos A Algún Tipo De Riesgo Entonces Considero Que Aquí Es Muy Similar Lo Que Sucede En Nuestros Contextos Asimismo Cuando Llegamos A Las Comunidades El Lenguaje Que Tenemos Que Manejar Para No Solo Proteger A La Comunidad Sino Protegernos A Nosotros Mismos De Situaciones Que Nos Puedan Exponer Ante Otros Actores Que Están En El Entorno Así Que Esto Va Como Un Poco En Línea Lo Que Mencionaba Lauren Para Poder También Llegar Con Información Y Acompañar A Las Comunidades En Sus Procesos Muchísimas Gracias Lina En El Chat Veo Que Hay Muchas Ideas Y Reflexiones Sobre Los Diferentes Contextos Trátese De La India La Protección De Los Niños Allí La Protección De La Infancia Y También El Hecho De Que Las Estructuras Dirigidas Por Las Comunidades Y La Incidencia Como Resultado De Acciones Orgánicas De Las Comunidades Nos Llevan Prácticamente Ahora A La Pregunta De Nuevo Que Te Hago Lina Muy Bien Estamos Mencionando Y Se Mencionó En El Chat Que Las Estructuras O Los Esfuerzos De Incidencia Son Orgánicos En Relación Con La Comunidad Que Existen Las ONGs ¿Cómo Pueden Entonces Apoyar Esos Esfuerzos Y Esas Estructuras Gracias Bueno Yasmín Considero Que O Mejor Desde Mi Experiencia Como Trabajadora Trabajadora Humanitaria Y Vinculada A Una ONG Local Y Viviendo En Un Contexto Marcado Por Dinámicas De Violencia Conflicto Armado Inmovilidad Humana Considero Que El Papel De Las ONG Es Apoyar A Las Comunidades De Una Manera Integral Y Participativa Esto No Se Trata Solo De Proporcionar Asistencia Técnica Y Financiera Para Para Los Procesos Que Se Deen Llevar A Cabo Sino También Fortalecer La Autonomía Comunitaria Las ONG Pueden Apoyar Ofreciendo Herramientas Que Permitan A Las Comunidades Entender Los Riesgos Que Están En Su Contexto Analizando Cómo Fortalecer Sus Capacidades Y Reducir Sus Vulnerabilidades Por Ejemplo Fortalecer Sus Conocimientos Sobre Activación De Rutas Y Mecanismos De Protección De Acuerdo Al Marco Normativo Que Hay En El País Y Esto Les Va A Permitir Exigir Respuestas Oportunas Y También En El Mejor De Los Casos Que Sean Efectivas Ante Estas Situaciones De Riesgo Otro Aspecto Que Considero Importante Es El Fortalecimiento De Las Redes Comunitarias Con Las Instituciones Y También Con Las Organizaciones Debemos Ser Como Un Puente Para Fomentar Las Alianzas Entre Líderes Liderezas Y Grupos Comunitarios Grupos De Mujeres De Jóvenes Con Actores Locales E Institucionales Y Otras Organizaciones Que Estén En Los Territorios Por Ejemplo En Arauca Hemos Visto Como Estas Redes Pueden Brindar Apoyo Mutuo Y Generan También Por Ejemplo Alertas Tempranas Y Esto Pues También Facilita Una Respuesta Más Rápida Y Coordinada Frente A Las Amenazas Además El Enfoque En La Protección Comunitaria Resalta El Papel Precisamente De Las ONG Como Facilitadoras Y Puentes Entre La Comunidad Y El Estado Que Ya Lo Mencionaba Hace Un Momento Que Es Este Primer Respondiente Y que No Podemos Desvincularlo Tampoco De Esta Ecuación Lo Cual Pues Puede Promover La Creación De Rutas De Protección Accesibles Y Acompañando A Comunidades En Procesos De Incidencia Que Fortalezcan Toda La Seguridad Colectiva Sin Embargo También Es Es Esencial Mencionar Que La Responsabilidad De Protección No Debe Recaer Únicamente En Las Comunidades Afectadas Y es Aquí Donde La Garantía Del Estado Como Protector Cobra Toda La Importancia Y Relevancia Las ONG Deben Trabajar No Solo Para Empoderar Y Construir Resiliencia Comunitaria Sino También Para Asegurar Que El Estado Cumpla Con Su Rol Fundamental De Protección Y Esto Incluye Que Las Comunidades No Solo Tengan La Capacidad De Tomar Decisiones Sobre Su Protección Sino Que Cuenten También Con El Respaldo Y El Compromiso De Las Instituciones Del Estado Para Responder De Manera Efectiva Y Equitativa A Las Necesidades Y Seguridad De Las Comunidades Rendición 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 De Cuentas Una Palabra Muy Importante Que Lina Y Muchos Otros Han Citado Se Ha Dicho Mucho Sobre Cómo Las ONGs Pueden Promover Los Mecanismos De Rendición De Cuenta Para Apoyar Los Esfuerzos Dirigidos Por La Comunidad Muchísimas Gracias Lina De Verdad No Creo Que Haya Mucho Que Agregar A Esto Pero Asumo Que En El Chat Han Visto También A Adriana Que Menciona Algo Mi Español No Es tan Bueno Pero Entiendo Que Estaba Hablando De Un Proceso De Un Apoyo Orientado Como Proceso Y No Como Proyecto Entonces Esto Me Lleva A Preguntarle Al Resto De Nuestros Invitados De Hoy Acerca De Su Opinión Sobre Qué Puede Hacerse Para Apoyar Este Tipo De Trabajo Ya No Puedo Ver A Jihan Supongo Que Está Todavía Con Nosotros Sin Embargo No Ella Y Laura Voy A Pasar A Ahora Las Veo Si Jihan Y Sara Perdón Sara Sara ¿Quieren Agregar Algo Más A Esto A Esta Reflexión Sobre Cómo Las ONG Pueden Apoyar Esas Iniciativas Y Esfuerzos De 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 Yasmín Es Como Un Juego De Poder La Pregunta Es Quién Tiene El Poder Y Todos Lo Tenemos La Comunidad Tiene Su Propio Poder Saben Sus Necesidades Sus Vulnerabilidades Cuáles Son Hay Diferencia Entre La Ayuda Que Pueden Prestar Las ONGs Nacionales Locales Y Las Internacionales La Diferencia Es Que Nosotras Podemos Acceder A La Comunidad Más Rápidamente Que Las ONGs Internacionales Tenemos También Confianza Mutua Con La Localidad Ellos Confían En Que Nosotros Los Estamos Ayudando Las ONGs Internacionales Pueden Hacer Uso De Su Fortaleza Para Que Nuestras Voces De Locales Sean Escuchadas A Nivel Internacional Pueden Usar Su Poder Para Crear Un Ambiente Que Permita Que Nosotros Reforcemos La Protección Y Apoyemos A Las ONGs Locales Entonces Cada Un Cada Gente Tiene Cierta Cantidad De Poder Todo Para Usarlo A Favor De Las Comunidades Mencionaste Algo Que Hizo Que Mirara A Lauren La Única Ponente De Una ONG Internacional Lauren Aprovecho La ocasión Para Preguntarle Que Opina Cómo Debería Ser El Papel De Una ONG Internacional Para Garantizar Apoyo Apropiado Sin Hacerle Daño O Socavando Los Esfuerzos Locales De La Comunidad El Cambio Requiere Movimiento Movilización En Varios Niveles Como Jihan Mencionó Las ONG Internacionales Tienen Un Papel Que Jugar Pero Las Comunidades Deberían Permanecer Al Núcleo Deberían Definir El Cambio Los Objetivos Y Creo Que Las ONG Internacionales Pueden Ayudar A Cumplir Esos Objetivos Al Identificar Oportunidades A Nivel De La Capital De La Región De Naciones Unidas Donde Pueden Traer Todas Estas Observaciones Comunitarias Y Así Apoyar A Las Comunidades En Diferentes Áreas En El País Donde Estén Trabajando Se Podrían Cambiar En Varios Niveles Donde Se Va A Realizar El Trabajo De Protección Las Comunidades Pueden Tener Un Lugar Directo A Nivel Regional Nacional O Internacional Pero A veces Las Puertas No Están Abiertas Para Ellos Sabemos Que Ha Habido Reacciones Negativas Contra Las Comunidades Que Participaron En Sesiones Del Consejo De Seguridad Las ONG Internacionales Y Las Comunidades Pueden Evaluar Cuando Es Seguro Para Las Comunidades Al Expresar Sus Problemáticas Y De Esta Manera Se Puede Prevenir Reacciones Negativas Y Ataques En Contra De Las Comunidades Las ONG Internacionales También Pueden Realizar Coacciones Entre Las Fronteras Puede Haber Temáticas Que Tienen En Común Las Comunidades O Se Puede Crear Una Plataforma Donde Estas Comunidades Puedan Aprender Pueden Hacerlo Virtualmente O Pueden Reunirse Físicamente En Alguna Parte Y Probablemente Aquí Necesitan Apoyo De Las ONG Internacionales Como Dijo Jasmin Sin Hacer Daño Hace Un rato Hablé Sobre Este Informe De Tendencias Al Examinar Las Tendencias De 2023 Nos Dimos Cuenta Que Las Organizaciones Internacionales Habían Impulsado Daños A Organizaciones Locales Sin Darles Apoyo De Seguridad O Formación En Materia De Seguridad Para Su Personal Y Lamentablemente Organizaciones Organizaciones Nacionales Internacionales Y De Sociedad Civil No Estaban Recibiendo Mucho Dinero Entonces Hay Que Evitar Hacer Daño Y Hay Que Apoyar Mejor A Las Organizaciones Comunitarias Locales De Sociedad Civil De Manera Directa Financiera Evitando Daños Nosotros La Comunidad Decide Lo Que Es Seguro Y Lo Que Es Efectivo Muchísimas Gracias Lauren Augustin Cedje Tiene Buenos Ejemplos Como Ponen Las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales Apoyar A Las Organizaciones Comunitarias Muchísimas Gracias Por la Pregunta Jasmine Como Mencionó Mi Colega Hay Muchísimas Maneras De Apoyar El Trabajo Es Importante Fomentar La Capacidad De Las Estructuras De Protección Realizar 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 Análisis De Riesgo De Las Acciones Porque Si Se Va A Llevar A Cabo Una Acción Esta Debe Ser Analizado También Está El Elemento De La Negociación Humanitaria Es Importante Fomentar La Capacidad En Este Aspecto Un Segundo Punto Que Me Gostaría Mencionar Es Que Es Importante Darle Más En Brindarle Más Información Ya Que En Una Zona Hay Algunos Actores Que Están Trabajando Que Tienen Un Mandato Específico Para Su Propia Estructura Por Lo Tanto Mi Es Importante Que Haya Conocimiento Sobre Esta Estructura Para Ver Cómo Pueden Otros Actores Ayudarles Y A Qué Nivel Hay Acciones Limitadas Porque No Tienen La Capacidad O Porque Tienen Un Mandato Específico Y Es Otra Manera De Apoyarles Pero También Es Importante Enseñarles A Realizar Seguimiento Ya que Esto Les Ayudará A Identificar Muy A Identificar Lo Que Necesiten Es Importante También Facilitar La Estructura De Protección Comunitaria Y Cómo Se Puede Hacer Estamos En Ciertas Zonas Por Ejemplo Podría Encontrar Una Estructura Así Así que Depende De Nosotros Probablemente Podríamos Ir A Un Territorio Pero Deberíamos Estar Ahí Para Facilitarlo Podríamos Tener Una Cita Podríamos Realizar Una Consulta Podríamos También Realizar Trabajo De Incidencia Si no Es A Nivel De Provincia Pero También Hay Estructuras A Nivel Nacional Que Tienen Limitaciones Pero A Vezes Debido A La Distancia Es Difícil Realizar El Trabajo De Incidencia Por Lo Tanto Las Organizaciones Que Las Están Apoyando Deberían Estar Allí Para Facilitar Lo Debo Si A Faciliter Les Descans De Experiencias Como Organización También Deberíamos Facilitar El Intercambio De Experiencias Ya Que Hay Los Problemáticas Varían De Un Lugar A Otro Pero Si Queremos Reunir A Esta Población Y Ver Cómo Vamos A Proteger Les Mal Más Deben Estar Al Tanto De Del Trabajo Por Último Como Actores Deberíamos Mantener El Vínculo Entre Las Estructuras Ya Que Si No Pueden Hacerlo Deberíamos Deberíamos Estar Allí Presentes Para Ver Cómo Podemos Cerrar La Brecha También Podemos Dirigirnos A Ellos Con Soluciones Por Por Ejemplo De Esta Manera Podrían Realizar Mejor Su Trabajo Como Dijo Mi Colega Estas Comunidades Saben Cuáles Son Las Diferencias Así Que Debemos Identificar Los Diferentes Planes Y Hacer Frente A Los Retos Todas Las Realidades Son Distintas Pero Aquí En La República Democrática Del Congo Una Mayor Parte De La Población Está En Áreas Rurales Nuestra Intervención Puede Tener Algún Retraso Y Cuando Estamos Preparados Ayudaremos A Las Comunidades A Hacer Frente A Los Retos En Resumen Esta Es Mi Opinión Y Es Lo Que Podríamos Ofrecerle A Las Estructuras Que Apoyamos También Hay Algunas Cuestiones Difíciles Pero Deberíamos Más Bien Analizarlas Primero Podemos Incluso Ir Más Allá En Nuestra Realidad Podemos Ver Que Es Un La Realidad Política Y En Cuestiones Políticas Es Importante Saber A Quién Se Va A Dirigir La Sesión De Incidencia Se Necesita Tener Un Líder Político Que Este Interesado Interesada Sabemos Quien Está Detrás De Todo Ello Incluso A Nivel Regional A Nivel Nacional A Vezes No Tienen La Autoridad Siempre Hay Alguien Detrás Actuando Puede Ser Una Figura Política Así Que Para Realizar Todo Ello Se Necesitan Más Fondos Y Más Acciones Muchísimas Gracias Yo creo Que Hervé En El Chat Está De Acuerdo Con Usted Son Asuntos Muy Importantes Muchísimas Gracias Augustin Por Su Comentario Augustin Mencionó Algo Muy Importante Que Es Ayudar Y Dando Los Retos Algo Que Ya Se Mencionó Es La Rendición De Cuentas Augustin También Había Mencionado Es De Hacer Frente A Los Retos Veo Que Alguien En El Público Ha Levantado La Mano Alguien Que Quiere Hablar Un Tener A A Más Más Tener Más Tener El Micrófono Del Participante Gracias Estaba Intentándoselo Yo Más Pero No Funcionó Primero Es Un Placer Estar Aquí Soy Omar De Palestina Y Por Favor Tengan Paciencia Porque Tengo Muchísimo Que Compartir Con Ustedes Esa Es Una Conversación Bastante Profunda Estamos Al Tanto De Lo Que Ha Ocurrido En Los Últimos Cinco Años Antes De Que Nos Pregunten Cómo Pueden Las Organizaciones Internacionales Involucrarse Para Ayudar A Apoyar A La Incidencia Comunitaria O Activistas Debemos Tener Algo En Claro Como Organización Que Estamos Haciendo Allí Cómo Definimos La Protección Cómo Definen Protección Las Comunidades Locales Que Vamos A Ofrecerles En Especial Cuando Se Trata De La Protección En Vez De Poner A Las Personas En Primera Línea Y Abandonarlas Podríamos Hacer Lo Mejor Posible Y Creo Que Que Creo Que El Enfoque De Las ONGs Internacionales En General Cuando Hablamos De Socios Locales Lo Primero Que Nos Viene La Capacidad Y La Verdad Estoy Harto Harto De Harto De Tendencia Que Ya Debe Acabarse Que Podemos Hacer Con El Dinero Que Tenemos Al final No Surge De Las Necesidades De Las Personas Debe Ser Una Conversación Natural Abierta Por Ejemplo Miren Eso Es Lo Que Podemos Ofrecer Que Necesitan Ustedes Y Algo Que Se Debe Cambiar Ahora Es Como Nosotros Como Organizaciones Internacionales Los Mensajes De Las Organizaciones Locales Son débiles Pero No Estamos Comparando Las Cosas Cada Agente Tiene Su Propio Rol Y Yo Creo Que Las Organizaciones Vienen Y Vengan Las Organizaciones Locales Como Díbiles Y Aquí Es Donde Se Dificultan Las Cosas Porque Lo Que Están Haciendo Son Clones De Esa Organización Internacional Y Yo Creo Que Esto Es Muy Problemático Cuando Estás Tratando De Transformar A Todo El Mundo Para Que Sean Como Tú Yo Yo Creo Que Se Trata De Entender Cuáles Son Nuestros Límites Saber Qué Opinan Las Organizaciones Locales Y Debemos Ser Transparentes Diciéndoles Esto Es Lo Que Podemos Ofrecer Si Podemos Protegerlos Muy Bien Si No Podemos Se Lo Tenemos Que Decir Porque Es Problemático Cuando Las Organizaciones Ponen A Los Activistas En Primera Línea Cuando Les Conviene Pero No Debemos Ser Más Conscientes Y Que Estoy Tratando De Decirles Con Esto Pues Antes De Empezar A Apoyar El Trabajo De Incidencia Comunitaria Debemos Dar Un Paso Atrás Y Reflexionar Es Que Ellos Nos Necesitan O Nosotros Más Bien Podemos Aprender De Ellos En Vez De Asumir Que Esto Es Lo Que Tenemos Que Hacer Decirles Así Es Que Tienen Que Trabajar Y A veces También Tenemos Que Entender Que No Somos Muy Conscientes Cuando Se Trata De La Localización Omar Muchísimas Gracias Creo Que Tu Intervención Es Muy Importante Y Veo Que Todos Los Ponentes Están Asintiendo Con La Cabeza De Verdad Se Trata Sobre Escuchar Y Todo Lo Que Mencionaste Veo Que Alguien Más Levantó La Mano Creo Que Es Mahmoud Mahmoud Eres De Abogados Y Doctores En Pro De Los Derechos Humanos Y Veo Que Eres De Siria Mahmoud No Podría Decir Que Opina Antes De Pasar A Minty So Can I Speak In Arabic Or In English So Can I Speak In Arabic Or In English No Fui Ter Jamais Shukran Jazilan For So Muchísimas Gracias Por Darme La Oportunidad De Participar Y Compartir Con Ustedes Estos Diferent Estas Diferentes Realidades Hablaré En Base A La Experiencia De Siria Y Del Líbano Palestina Sudán Yemen Otros Y Todos Los Países Devastados En La Región Árabe Durante Los Trece Años De Conflicto En Siria Las Cuestiones De Derechos Humanos Y Humanitarios Son Una De Las Cuestiones Principales Que Hemos Abordado Cuando Hablamos De La Protección Pongamos El Contexto Sirio La Protección Se Ha Separado De La Cuestión De Derechos Humanos Y Esto Lo Hemos Visto En Las Organizaciones Internacionales Y El Problema Es Que La Mayor Y Los Donantes Principales Y Las Agencias De Naciones Unidas Trabajan Normalmente Tienen La Misma Mentalidad Lo Que Hacen Es Copiar Y Pegar Copiar Y Pegar Pero Con Modificaciones Mínimas No Tienen La Experiencia Necesaria Otro Problema Que Enfrentamos Como Organización Local Es La Cuestión De La Localización De Experiencias De Financiamiento Al Igual Que La Falta De Socios Debido A La Falta De Experiencia Y La Localización De Pericia Con Frecuencia Las Experiencias Se Roban De Las Organizaciones Locales Se Las Roban Las ONGs Internacionales Por eso Los Donantes Principales Deberían Aprender Las Agencias De Naciones Unidas Deberían Aprender De Las Organizaciones Locales Y Que Este Asunto De La Localización Sea Simplemente Una Estrategia De Publicidad Vemos Que El Financiamiento Se Realiza A Través De Las ONGs Internacionales Y De Las Agencias De La ONU Y Estas Comunidades Locales Ya No Confían En Las Organizaciones Internacionales Porque Ven O Escuchan Que Hay Dos Millones De Dólares En Ayuda Que Llegaron A Siria Pero El Dinero No Le Llega Al Pueblo Las Organizaciones Locales Tienen Experiencia En Cuestiones Humanitarias Y De Derechos Humanos Y Hoy Tenemos Mucha Más Experiencia Entonces Necesitamos Más Localización Más Sostenibilidad Disculpen Que Me Haya Extendido Un Poco Pero Esta Brecha Debería Cerrarse Y Aún Más Importante No Se Debería Dividir El Trabajo De Las Instituciones Que Proveen Trabajo Humanitario Porque Todos Estos Alimentos Deberían Complementarse El Uno Al Otro Necesitamos También Crear Conciencia En Nuestra Sociedad Y Algunas Organizaciones Internacionales Dicen Que No Financiaremos Esto Esta Organización O Aquella Porque No Trabajan En Trabajo De Incidencia Etc Gracias Hemos Visto Que Se Habla Mucho De Este Activismo De La Incidencia Y Las Tareas De Protección De La Comunidad Y Las Comunidades No Tienen Restricciones O Mandatos Específicos Que Impongan Restricciones Pueden Hablar De Derechos Humanos Pueden Hablar De Diferentes Aspectos Y Abogar Por La Mejora De Sus Situaciones Sin Estar Digamos Restringidos A Ciertas Limitaciones Gracias Mahmoud Por Resaltar Lo Que Dijiste En Tu Intervención Y Ahora Vamos A Pasar Al Mentimeter Que Hemos Preparado Para Ustedes Hay Mucho Que Se Ha Dicho Sobre Esta Pregunta Específicamente Pero Por Favor Siéntanse En Libertad De Decir Lo Que Tengan Que Decir Sobre Cómo Evitar Que Las Organizaciones Externas Y Su Protección Vaya En Contra De La Naturaleza De Un Activismo Basado O Liderado Por Las Bases Porque No Hay Que Adaptar Estos Esfuerzos Locales Completamente O Del Todo A Las ONG Algunos Dijeron Que No Hay Que Encajar En Moldes Preparados A Priori Por Otros En Diferentes Contextos Puedo Puedo Ver Que Hay Ya Respuestas Tenemos 331 Participantes Y Considero Que Vamos A Recibir Muchos Tips Que Vamos A Poder Incluir En Las Conclusiones De Esta Sesión Para Que Luego Las Compartamos Más Allá De Esta Sesión En Otras Ocasiones Prestar Atención A La Cultura Local La Escucha Que Es El Tema De Hoy La Escucha La Escucha Activa Contextualizar Los Esfuerzos Entender La Situación De Protección Y Los Riesgos De Protección Como Lo Mencionó Lauren Los Recursos Existentes A Nivel Local Y Comunitario Transparencia Y Rendición De Cuenta Uso De Un Enfoque De Arriba Abajo Construir Relaciones A Largo Plazo Adriana También Mencionaron Que Había Que Orientarse Hacia Los Procesos Y No Hacia Los Proyectos Nada Más Compromiso Con Diferentes Tipos De Grupos De Interés Esto Implica Que La Comunidad Puede Hacerlo Muy Bien Mucho Mejor Que Otros Actores Porque La Comunidad Conoce Los Riesgos Los Grupos De Interés De De Partes Interesadas El Impacto Respeto De Las Necesidades Local Creación De Espacios Seguros Y Construcción De Relaciones Y Otra Palabra Clave De Hoy Es La Confianza En Las Relaciones Aceptación No Que Alguien Cada Caiga Como Un Paracaidista En La Comunidad Mahmoud Y Homar Han Tenido Mucha Pasión Al Abordar Este Tema Hoy Complementaridad Con Las Comunidades Claro Por Supuesto Y También No Duplicar O No Cambiar Las Cosas De Hacer En La Comunidad No Imponerle Nada A La Comunidad Sino Ser Complementarios Apoyarlos En Su Trabajo Entonces Hay Un Comentario Que Me Encanta Mucho Implicar A Las Comunidades En Los Esfuerzos De Incidencia Esto Nos Lleva A Algo Que Mencionamos Al Principio Dijimos Que Hay Diferentes Tipos De Contextos ¿Cómo Entonces Tener Una Incidencia Liderada Por La Comunidad A Todo Nivel Para Que Se Apoyen Estos Esfuerzos De Incidencia A Diferentes Niveles No Solamente A Través De Las Redes Sociales Y Y Dijeron Tijad Y Sara Mencionaron Darle Poder Y Abrir El Espacio Amplificar Lo Que Está Allí En Lugar De Crear Algo Que No Sea Orgánico Muchísimas Gracias Estas Ideas Son Especiales Fantásticas Para Nuestro Mentimeter Hay Muchas Ideas Que Nos Dicen Que Podemos Hacer Mucho Mejor En Ciertas Esferas Y La Experiencia Estás Compartida Acá Esta Idea De Captar El Impacto Lograr El Impacto O El Éxito Está Siempre Presente Uno Siempre Se Pregunta ¿Qué Es Realmente La Incidencia Cómo Logramos El Éxito Cómo Sabemos Que Los Esfuerzos Fueron Exitosos Y Tuvieron Impacto Augustin Quisiera Escuchar De Ti Por Favor Cuáles Son Los Diferentes Compromisos Que Ustedes Han Tenido En El Pasado Y Que Has Mencionado Hoy Cómo Cómo Las Comunidades Pueden Captar Y Ver El Éxito Y El Impacto De Sus Acciones Por Favor Muchísimas Gracias Jasmine Porque Se Pueden Aprovechar Los Impactos De Las Acciones Tenemos Varios Ejemplos Al Respecto Antes Decíamos Que Luego De Fortalecer Las Capacidades Es Preciso Que Se Le Da Que Se Le De También La Facilidad A Los Miembros De La Comunidad Que Elaboren Los Las Herramientas De Seguimiento Y Evaluación Cuando Tienen Estos Estas Herramientas De Seguimiento Y Evaluación Les Permite Esto Hacer Muy Bien Su Trabajo Y Simultáneamente Es Preciso Acompañar A Estas Personas Porque Si Seguimos Reforzando Sus Capacidades Eso Ayuda A Los Miembros De La Comunidad A Aprender Y Llegar A Analizar O Mejorar El Análisis Entonces Tenemos Que Elaborar Identificar Todos Los Problemas Que Tienen Que Ver Con Los Riesgos Que Enfrentan Y Elaborar Una Especie De Matriz De Los Accidentes De Protección Y Entonces Ellos Logran Analizar Y Pueden Ir A Cualquier Lugar Y Hacer Un Plan De Protección Comunitaria Con Todos Los Análisis Con Todo Este Fortalecimiento De Estas Capacidades La Población Puede Avanzar Y Seguir Siendo Dinámica Esto Lo Que Yo Puedo Agregar Muchísimas Gracias Augustin Y Ahora Voy a Ver Nuestras Cuatro Estrellas Adicionales Nuestras Oradoras Para Que Agreguen Algo Más Y Voy a Hablar También Al Público A Los Participantes Ustedes Pueden También Escribir En El Chat Todo Lo Que Desean Como Responder Porque Así Podemos Mejorar Mucho Lina Veo Que Levantaste La Mano Adelante Si Gracias Precisamente En lo Que Menciona Agustín Considero Que Para Que Las Comunidades Puedan Llegar A Medir Su Impacto Pues Es Necesario No Solamente O Es Necesario Que En el Proceso De Fortalecimiento Pues También Puedan Tener Acceso A Las Herramientas De Monitoreo Y Seguimiento Esto Es Lo Que Finalmente Las Va A Conocer Ese Impacto Y Creo Que Una De Las Formas De Poder Medir Ese Impacto Es Si Las Comunidades Logran Hacer Procesos De Articulación Y De Trabajo Con El Gobierno Local Con Otras Organizaciones Presentes En El Territorio Herramientas También Sencillas Como Poder Tener Encuestas De Percepción Del Cambio De Las Situaciones De Los Riesgos De Protección O Si Han Podido Notar La Disminución De La Ocurrencia También De Los Hechos Y O Tener Por Ejemplo Línea Base Líneas Bases Previas Para Poder También Reconocer Cuál Es Ese Cambio Que Se Da Con El Paso Del Tiempo Y Finalmente Y Retomando Un Poco Lo Que Mencionaba Agustín Es Que Al Algo Que Nos Pueden Medir El Éxito También O Que Las Comunidades Pueden Medir El Éxito Es Que Puedan Tener Una Comprensión Análisis Y Un Reconocimiento Profundo De Los Riesgos De Las Amenazas Pero También De La Conciencia De Las Capacidades Que Tienen Como Comunidad Gracias Muchísimas Gracias Lina Tus Observaciones Son Muy Importantes Son Claves También Y En El Chat También Se Están Diciendo Aspectos Muy Importantes Val Auer No Veo Su Nombre Pero La Gente Debe Ser Los El Agente De Los Procesos Este Hecho De Ser Agentes Del Cambio Jihan Y Sara Veo Que También Asienten Pero Por Favor Tomen Las Palabras Si Deseen Muy Bien Lo Que Quiero Decir Es Que No Queremos Que La Comunidad Aprendan Nuestras Herramientas De Evaluación O De Seguimiento Yo Creo Que La Clave Aquí Es La Flexibilidad Tenemos Que Salir Hacia La Comunidad Y Ver Naturalmente Cómo Se Evalúan Allí El Éxito Y El Impacto Por supuesto Esto Toma Tiempo Y Es Bueno Que Tome Tiempo Porque Las Comunidades No Tienen Un Cronograma Fijo Sino Que Tienen Su Tiempo De Aprendizaje Para Ver Cómo Miren El Impacto O El Éxito Y Esto Es Bueno Porque Nosotras Las ONGs O Las ONGs Internacionales No Trabajamos De Esa Manera Necesitamos Entonces Ver El Impacto Cómo Se Mide Por Parte De La Comunidad Necesitamos Entonces Ser Más Flexibles Hacer Más Cambios Según El Contexto Cambiante También Bien Supongo Que La Incidencia Recompensa Cuando La Comunidad Y Todos Los Componentes Se Comprometen Con La Incidencia Hay que Tomar Todo Esto En Cuenta En Pro Del Interés De La Comunidad Muchísimas Gracias Sara Y Veo También Que Hay Mucho Más Debate En El Chat La Gente Pregunta Quién Hace La Incidencia Quién Diseña Quién Lidera Estas Preguntas También Determinan Los Tiempos Y El Ritmo De Acción De La Comunidad Reformas De Políticas Tal Vez Es Lo Que Se Necesita Hay Muchísimos Comentarios Interesantísimos En El Chat Y Dejo Que Nuestros Hablantes Nuestros Oradores De Hoy Las Lean Rápidamente Y Lina Augustin Lauren Jehan Jehan Y Sara Disculpa Que Siempre Me Olvida De Sara Jehan Y Sara Que Están Juntas Hoy Fantástico Medir El Impacto Es Un Reto Es Cierto Pero También Da Lugar A Gran Debate Y Grandes Aportes Por Parte De Nuestros Oradores De Hoy Hay Un Papel Que Podrían Desempeñar Las Organizaciones Para Apoyar A Las Comunidades Y Así Ver Los Diferentes Hitos ¿Qué Significa El Cambio Para Las Comunidades Por Ejemplo Es Muy Visible Esto En El Chat Habla De Confianza De Agencia De Entender El Contexto De Sacar Del Debate De Hoy Todos Los Puntos Interesantes A Medida Que Nos Acercamos Al Cierre Quiero Agradecer A Nuestros Oradores Lina Augustin Loren Y Sara Porque Ha sido Una Sesión Muy Interesante Y Espero Que Piensen Lo Mismo Los Demás Nuestro Público Hemos Aprendido Mucho De Nuestros Oradores De Nuestros Ponentes De Nuestros Participantes Y Prácticamente Esto Une El Conocimiento Del Contexto De La Protección Con Lo Que Vemos En El Terreno Alguna Pregunta Que Puedan Darle Adicionalmente Hacerle Adicionalmente A Nuestros Oradores De Lujo No Veo Ninguna Mano Levantada Hay Una Pregunta Aquí En El Chat Sobre De Cómo Conectar Todo 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 esto Con La Medición De Los Riesgos Como Organizaciones Ustedes Trabajan No Solamente En En Del Apoyo De La Incidencia Comunitaria Sino Que También Hacen Otras Actividades Diferentes Bajo El Paraguas De La Protección Dirigida Por La Comunidad ¿Cómo Llevan Todas Estas Acciones A Nivel Práctico Augustin Lina Loren Jehan Isara I'm not sure Jehan If You Are Speaking But Because We Jehan No Se Si Estás Hablando Porque No Te Escuchaba Diga Augustin Je Vole Just A Porte Une Petite Reponse Parce Que Il Ha D La Protección Dirigida Por La Comunidad Es Una Pregunta Sobre La Protección No Estoy Seguro Si Estaba Hablando De La Protección La Incidencia Comunitaria Pero Eso Es Exactamente Lo Que Estábamos Diciendo La Protección Comunitaria A Nivel De La Comunidad Hay Voluntarios Que Establecen Estructuras E Incluyen A La Población En Su Trabajo Tienen Reuniones Con Las Comunidades A A Pesar De Ser Representantes De La Comunidad La Población Necesita Estar Al Tanto De Nuevas Situaciones O Si Algo O O O O Cuando Están Informados Ellos Retornan A La Población Les Presentan Los Diferentes Enfoques Y Esta Es Mi Respuesta A Su Pregunta Pero No Entendí Muy Bien La Pregunta Al Principio Ya Que Era Una Pregunta tan larguísima. Augustán, y aquí tiene el micrófono encendido. Hay una pregunta directa para usted sobre su intervención, sobre los diferentes debates, y Loren también mencionó algo parecido, mencionó algunos de estos aspectos, pero Augustán, en la República Democrática del Congo, ¿cómo están gestionando los riesgos a las comunidades? ¿Cómo le están apoyando cuando hay una relación civil y militar? Es una pregunta sumamente pertinente. Una pregunta que aborda la comunidad. Si queremos entender a la comunidad con la que trabajamos, pues a veces están divididas, y si están divididas, es difícil tener acceso. En todas las comunidades hay personas moderadas. Y es a través de estas personas que podemos identificar ciertas cuestiones. Y una vez que se identifican, pueden proveer apoyo en materia de formaciones. cuando reunimos cuando reunimos todas las comunidades. De hecho, darles un ejemplo sobre lo que está ocurriendo en Kigoma. está la comunidad Bayangue, y la otra población está en la parte occidental, donde no hay acceso. sin embargo, con esas estructuras comunitarias, el comunitario puede dirigirse allí y puede tener un debate abierto con la comunidad. Y una vez que se abre ese espacio, la comunidad puede establecer medidas para vivir juntos. Pueden ver cómo la población está trabajando junta en pro de la paz. Otro ejemplo, en el año 2023, las personas en Kowlox no salieron y es a través de esos intermediarios que se pudo contemplar el sufrimiento de los otros y fue solamente a través de estas personas que pudimos actuar. Me gustaría darle una recomendación a los organizadores de este foro. Ese es un trabajo a largo plazo para las organizaciones que ayudan a las comunidades. Debemos pensar en cómo podemos construir las relaciones de las comunidades para que puedan trabajar pacíficamente y coexistir. porque las organizaciones no pueden tener sesiones si no hay paz entre las comunidades. Entonces, al final, no va a haber un impacto visible en las comunidades. Si dejamos que las comunidades actúen por sí mismas, yo creo entonces que habría un impacto visible. A veces, hay historias que cambian completamente y podemos ver poco a poco el cambio y esto es lo que me gustaría añadir. Gracias. Muchísimas gracias, Augustine. Veo que alguien levantó la mano un par de veces. Lo siento, Eugene. Tiene la palabra. Ok, muchas gracias. Yo soy Eugene. Vale, muchísimas gracias. Me llamo Eugene y estoy en el norte de Kibu donde ocurren conflictos. Sin embargo, me gustaría hacer mención de un aspecto de la protección comunitaria porque esto forma parte de las actividades que realizamos con nuestros socios. La mayoría de los actores internacionales al parecer han abandonado la población. cuando los rebeldes tomaron el poder en 2023. Aquí estamos realizando actividades para la protección de la comunidad. Organizamos sesiones para crear conciencia y estas actividades facilitan la colaboración. ya que la comunidad puede responder a sus propias problemáticas. Con respecto a la coexistencia pacífica, se ha perdido al orador. Lo siento Eugène, no sé si soy solamente yo, pero no podemos escucharle, dice Jasmine. Los actores se retiraron de la zona, así que hay muchísimos problemas. Algunas personas han sido desplazadas internamente y son objetivos de criminales comunidades. Y nosotros nos organizamos reuniones comunitarias entre la comunidad local y la otra. De esta manera podemos debatir y vivir en paz. Muchísimas gracias Eugène, de verdad es muy útil. Y yo creo que Eugène ha finalizado el tema por qué debemos garantizar la incidencia, el trabajo de incidencia comunitaria en pro de la protección. Como facilitadora de este programa de entrevistas, para resumir, él dijo que debe ser sostenible, que llegó un punto en el que los actores internacionales no estaban presentes y como él explicó, hay una gran necesidad de apoyo para la protección de la comunidad. La comunidad es la que exige sus derechos, es la que negocia el acceso, la que garantiza la protección de sus familias y comunidades. Muchísimas gracias, Eugene. Hemos llegado al último minuto de nuestra sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo creo que este ha sido el mejor programa de entrevistas que he moderado. Tenemos a más de 300 participantes. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, a Lina, a Gustana, a Loren y a Jehan. Vamos a hacer seguimiento de este tema tan importante. Muchísimas gracias a todos ustedes y no se olviden de completar el Mentimeter antes de irse. Gracias.